Si hoy debo decir que haría bien, lo reconozco. Si hoy puedo tal vez, sin timidez, cambiar el mundo. Y así yo te diré que más allá de lo que pase, lo haré. Como siempre, a mi manera. Reía, también jugué, tal vez jugué, lo reconozco. Dudar, quizás dudé, pero seguí de todos modos. Más bien, yo soy capaz de disfrutar de cualquier momento. Al fin, siempre haré con mi manera. ¿Por qué triunfar? No es prioridad. Quieres desear más lento que hay. Hay que caer y levantar y festejar y disfrutar. Puedo estar mal. Yo vivo así, a mi manera. Yo vivo así, a mi manera. Soñar, imaginar, y al despertar, seguir bailando. Ya sé qué debo hacer para seguir y estar contento. A mí me hace feliz poder estar con quien yo quiero. Y tal vez yo vivo así, a mi manera. Y hay que creer y hay que vivir una amistad. Y compartir, querer amar, imaginar, y expresar nuestra verdad. Y ese es eso y yo. Yo vivo así, a mi manera. ¡Eres iré! A mí me hace ya. ¡Eres iré!